de Rosario Robles Amparo para evitar ser aprendido. La Justicia Federal negó la suspensión definitiva contra de cualquier orden de aprehensión o la ejecución de algún mandamiento judicial en contra de Ramón Sosa Montes, exdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol y quien es señalado por la Fiscalía General de la República como uno de los co-investigados de Rosario Robles Berlanga por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos que generaron una afectación de más de cinco mil millones de pesos al erario. Lo anterior fue resuelto por el titular del Juzgado 13 de Distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, quien determinó con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ramón Sosa Montes Herrera Moro contra los actos reclamados de las autoridades señaladas en el considerando único de esta resolución. El exfuncionario federal, de acuerdo con los datos presentados ante un juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y con base en los cuales se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la exsecretaria de Estado Robles Berlanga, signó al menos dos convenios para la realización o contratación de obras y servicios con diversas entidades educativas y empresas privadas, que luego fueron desviados del objeto para lo que estaban destinados, lo que provocó un daño patrimonial. Sosa Montes presentó la solicitud de amparo el pasado 8 de agosto e inicialmente se le concedió una suspensión provisional que impedía que se le ejecutara cualquier orden de aprehensión siempre y cuando no se tratara de delitos tipificados con prisión preventiva oficiosa. Para que la suspensión tuviera efecto, el exfuncionario realizó un depósito de 15 mil pesos. Este viernes el juzgado 13 del distrito negó la suspensión definitiva y ahora ya no cuenta con protección en contra de alguna orden de captura que pudiera existir en su contra, aunque pueda apelar la decisión jurisdiccional. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video.